Casa de tres cuartos, perdón, cuatro cuartos, dos baños, casi dos mil cuatrocientos pies cuadrados o tres mil cuatrocientos en área total, con canal, con agua en la ciudad. Esta es otra sala, tiene dos salas, dos comedores, esta es la vista del canal, canal de agua dulce, tiene el muelle para poner las lanchas, esta es la nai, completamente cerrada, esta es la entrada a la casa, con una oficina, tiene oficina, tiene casi cinco cuartos, tiene cuatro cuartos y un den. Esta es la pieza principal, con un lote al lado, salida a la nai y salida al canal. Tiene salida a la nai, salida al canal. Aquí puede ser una piscina. Esta es la pieza principal y este es el baño de la pieza principal. Un baño espectacularmente bonito. Muy espectacularmente el baño, con la bañera, con un clóset gigantesco, un cuarto de ropa gigantesco. Aquí tenemos la ducha, muy bonita, muy espectacular. Sanitario, un espejo y el baño con jacuzzi. Esta bañera tiene jacuzzi. Un baño muy bonito. Tiene alarma. Este es el londri para la ropa. Este es el londri para la ropa. Aquí va la lavadora y secadora. Y este es el garaje. Con puerta de salida. Con un clóset. Un garaje súper grande. Con motor eléctrico. Aquí está la cocina. Con todo su equipo. Lava platos. Aquí va la nevera. El microondas y la estufa y el fogón. Son cuatro cuartos, dos baños. Aquí tenemos el baño social. Y aquí salimos a la nai. Esta nai da al lago. Este es el canal. Y agua dulce. Tiene un puerto para poner la lancha. O el barco. Y este es el canal. Para poner la lanchita. Esta casa está cerca del prado. Cerca de los centros comerciales. A una hora y media de Miami. A dos horas de Orlando. A una hora de Tampa. Requierdo de llamar.